Cali bajó de la turné número 4 de Salou Es un ascensor Salou ¿Dónde más? 4 No, 4 FRAI 1-14-100 093-58Q Año de 2017 Pasa mal Dinox Y este es un techo ¿Qué? Va normal esto ¿Ves? Año de acá El salsero No es para me fumar Número 3-0-1-8-8-0-5 Planta 0 Bueno, ya está todo Bueno, pues eso es todo Gracias por ver el vídeo Gracias ¿Qué? Gracias